...vestido de morado, está violentando el derecho a la información de usted, vecino, solo lateco. Está diciendo y está amenazando con cerrar una transmisión porque no quiere que se den cuenta cómo está operando la municipalidad de San Lucas Tolimán. Mírelo y mírelo muy bien, porque este señor está violentando derechos. No, este señor está violentando derechos. Aquí está el consejo municipal, aquí está el alcalde. Y vamos a hablar con un vecino. Vamos a ver si lo siguen más a usted o a mí. ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? Porque la municipalidad nos quiere imponer el cobro de 30 quetzales. Y Alto de Tolimán dice, no estamos dispuestos a pagar 30 quetzales porque el agua que está llegando a nuestra casa no es potable. Es agua de nuestro lado. ¿Podemos ir a su casa después de que termine la reunión para aprobarlo? Exactamente. Y a mí no me han permitido pagar la paja de agua. El vicealcalde de Neva Segoga, Patedoga, me dijo la vez pasada, de que mientras yo, ellos no normalizaban el cobro de las cuotas, yo no podía pagar. ¿Me están viendo 1.700 gente? ¿Y a usted? Y luego me dicen que si yo quiero que me instale mi agua el 8 o el 7 de julio del año en curso, me tenía que meter a lo que ellos están imponiendo, 150 del cobro adicional más 30 mensuales. Como no estoy dispuesta a pagar, no vine a pagar la paja de agua. El señor me lo dijo, yo lo tengo grabado en un auto para que él también se dé cuenta cómo me trataron. Inclusive el señor que está allá de Morado, él es el juez municipal. El día 17 le dijo, es la señora directora. Él lo dijo, no me lo dijo, señora directora. Le dijo, es la señora directora. ¿Él es el juez municipal? Sí, es el juez municipal. Bueno. Mire cuánta gente le está viendo diserencia suya. Continúe. Por lo tanto, aquí no están nuestros cocodes, porque los cocodes se han vendido, no se han pronunciado a favor de nosotros. Y por eso, ellos, vamos a tomar nuevamente, vamos a tomar nuevamente otro cocode, porque ellos no están dando la talla para la comunidad. Nos están queriendo imponer. Podemos pagar lo que usted ha tratado de pagar y que no le han dejado. ¿Lo puede pagar hoy para que nos quede constancia? Claro que sí lo puedo pagar. Entonces, vamos a irlo a pagar y luego vamos... No estoy dispuesto a pagar ni los 30 ni los 150. Perfecto. Solo lo otro que sí han pagado los demás. Exactamente. No, estamos dispuestos a pagar todos los de la comunidad. De aquí nos vamos a ir a su casa para ver si cae agua o no. Entonces, bueno, usted ya vio la transmisión en vivo, está el consejo municipal, el alcalde, un juez allá que amenazó y que usted evidenció en esta red social donde están conectados en este momento, dos mil setecientas sesenta y cuatro personas y donde él amenaza de que se va a cortar una transmisión, amenaza a mi asesor y yo no puedo permitir eso porque se están violentando derechos. Hasta aquí la transmisión pendiente porque iremos a la casa de la señora a ver si efectivamente cae agua. Gracias.